Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y, como siempre, un placer estar con todos vosotros de nuevo. Estarás viendo el título y estarás un poco flipando, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto? Bueno, en primer lugar, todo esto viene al hilo de una película que recientemente he visto y que se llama War Dogs y que os recomiendo a todos. Bueno, para haceros un pequeñito resumen, sin hacer spoiler, se trata de dos jóvenes, vamos a llamarles emprendedores, que se meten a competir contra grandes corporaciones en el segmento de las licitaciones de armas. Entonces, ¿cómo trasfondo? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la inversión en la aeroespacial, en la defensa, en componentes militares y que hay empresas que cotizan en bolsa de este sector. Lo primero que quiero deciros es que no se trata de un vídeo ni a favor ni en contra de esta inversión. Como sabéis, los valores a la hora de invertir son muy importantes, cada uno tiene los suyos y, pues bueno, no vamos ni a criticar ni a juzgar, pues si alguien quiere invertir solo, por ejemplo, en renta variable con empresas comprometidas con el medio ambiente o si, por lo contrario, pues no piensa tanto en el medio ambiente y se centra única y exclusivamente en la rentabilidad de su cartera. Bueno, cada uno tiene su perfil y desde este vídeo, pues nuestra intención es todo lo contrario a criticarlo y simplemente explicar un concepto que me llamó mucho la atención y que tiene todo el sentido del mundo a la hora de entender, pues tanto las cosas que ocurren como las cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que os traigo hoy? Pues se trata de una review, entre comillas, de la renta variable relacionada con la defensa y el armamento. Como veis en la imagen, con todos los datos extraídos de las estadísticas oficiales de cada país, este gasto militar no ha hecho más que crecer desde el año 2001 y, de hecho, este crecimiento pues se ha acrecentado más en la época de entre el año 2010 y el año 2021 o la actualidad. Como podéis ver, cuando hablamos de armamento, cuando hablamos de defensa, pues estamos englobando distintos subapartados. Subapartados que dependen pues de sistemas autónomos, dependen de cibernética y telecomunicación, ingeniería aeroespacial y de vehículos de tierra, misiles, balística o otro tipo de componentes y que también tienen mucho que ver con respecto a la computación y las redes de inteligencia. Este último, incluso si cabe, ha sido aquel que más crecimiento ha tenido durante los últimos años, pues porque los ataques cibernéticos están a la orden del día y, por lo tanto, los países se están cubriendo en determinados sistemas de, podríamos decir, contrainteligencia o anti-hackeo para no comprometer toda la información que tienen. Por lo tanto, como veis, ¿quiénes son los demandantes? Son los países y estos países, digamos, dividen sus partidas de gasto principalmente en cuatro tipologías. La primera son los medios aéreos, en segundo lugar los medios marítimos y, por último, terrestres. Y, como os decía, insisto en que el apartado de inteligencia y contrainteligencia con sistemas informáticos sería aquel que más está creciendo recientemente. Otro elemento que también podéis observar aquí es el hecho de que los factores sociopolíticos son aquellos que más motivan ahora mismo la inversión en gasto militar, pese a que, pues bueno, ahora mismo vivimos en una situación de, vamos a decir, de paz internacional, por decirlo de alguna manera, pero donde las guerras comerciales sí que han motivado, pues que determinados países aumenten sus presupuestos en gasto militar. Otros conceptos también muy importantes y los que vivimos actualmente, como tiene que ver con el coronavirus. Coronavirus que, insisto, el tema de la defensa y la inversión en armamento no radica única y exclusivamente en una guerra al uso, sino también mantener la paz dentro de los propios territorios, tener a los militares siempre preparados por si hay algún tipo de emergencia, ya sea climática o ya sea, como en este caso, sanitaria. Y, por lo tanto, en esa línea sí que podemos ver que los gastos militares han sido superiores. Otra cosa también muy relevante que os quiero dejar patente en el vídeo. Aquí tenéis un listado de los 15 países con mayor gasto militar a nivel mundial. Estos datos y estas cifras están en miles de millones de dólares y donde destaca como número uno Estados Unidos. Estados Unidos es el referente del gasto militar y, de hecho, os hablaba antes en la introducción del vídeo que justamente esto se ve plasmado en la película de War Dogs. El segundo en discordia sería China, seguido de India y de Rusia. Potencias económicas y militares y, pues obviamente, que coinciden con aquellas que más gastan en cuanto a, pues, esa defensa y ese armamento. Tenemos también la evolución del gasto militar y de defensa a nivel mundial por años y, como veis, desde el año 2001, que es desde el que hemos empezado nuestro estudio, teníamos aproximadamente un gasto de unos 1.150 millones de dólares y que ya en el año 2019 estaba cercano de los 2.000 millones. Es decir, se ha multiplicado por dos el gasto en armamento y, por lo tanto, pues, podemos concluir que recibe mucha inversión, que hay muchísimos intereses detrás, intereses ocultos con respecto a toda esta financiación y, como digo, no necesariamente para el tema de guerras, pero también, en muchos casos, para tratar de evitarlas o de hacerle ver a los otros países que no tendría ningún sentido, pues, entrar en un conflicto con un país que está bien armado. Entonces, como os planteo prácticamente en todos estos vídeos relacionados, pues, con esa serie, ¿no?, de invertir en, invertir en fútbol, invertir en agua, invertir en lo que queramos. Bien, de normal lo podemos hacer de dos formas, que serían las más tradicionales. La primera a través de ETFs, que son fondos cotizados, en los cuales se replica un determinado índice que aglutina todas las empresas de un mismo sector o de una misma industria. Esto es lo que tenéis ahora mismo en pantalla. Os he traído un fondo de inversión de eShares y otro de SPDR, los dos de Aeroespacial y de Defensa, y donde podemos encontrar empresas, que probablemente os puedan sonar, como Boeing Company o Northrop Groupman. Bien, ¿cuáles son las rentabilidades que han tenido estos ETFs en los últimos años? Aquí tenemos datos uno desde el año 2013-2012 aproximadamente, estaríamos en esa línea. Pues bien, el primero ha tenido una rentabilidad de un 86,13% en los últimos cinco años y el SPDR ha tenido una rentabilidad de 162%. Claro, insisto, esto no se trata de motivar en ningún caso la inversión en armamento, ni muchísimo menos. Se trata de dar una explicación objetiva de lo que nos muestran los datos. Insisto, todo esto va a depender de los valores que tenga cada uno a la hora de aportar su granito de arena a sectores que entienda necesarios o que entienda que pueden hacer el mundo un poco mejor. Yo personalmente no me siento cómodo en este tipo de sectores, pero me parecía interesante de cara a explicaros algo diferente y algo que a lo mejor no se suele comentar en otros sitios. Como suele ser habitual, también he querido trasladaros o he querido enseñaros distintas alternativas para aquellas personas que lo que busquéis es directamente, pues hacer un análisis más fundamental de este tipo de empresas. Como digo, no hace falta que sean sólo desde el ámbito militar, sino que pueden ser desde la defensa o desde la creación de otros componentes, es decir, no hace falta que sean, digamos, de guerra, entre comillas. El listado de estas diez empresas que estáis observando ahora mismo cumplen con los requisitos de ROE, ROA y ROY positivos, empresas que ganan dinero y empresas que suelen estar bastante descorrelacionadas con el mercado por el hecho de que trabajan con contratos de muy larga duración. Suelen ser contratos de suministros, pues ya sea para Estados Unidos, para Rusia, para cualquier país que decida contratarlos, para tener un suministro, pues ya sea de motores para sus aeronaves, de vehículos, de balística, de lo que queráis. Y entonces, pues bueno, hay algunos inversores que consideran que es una forma de mitigar el riesgo, de diversificar y de, pues, tener algo distinto dentro de sus carteras, porque además, como habéis visto, pues genera o atrae muchísima inversión y como clientes a quienes tenemos, pues aquellos que sabemos que sí o sí van a pagar, como son los países. De esta forma, os he querido también traer un componente dentro de toda esta lista, como es Textron, que se dedica o está incluido dentro de esta industria de la aeroespacial y defensa, para que veáis, pues, un gráfico del crecimiento que ha tenido durante los últimos, o el último año, mejor dicho, year to date. Bueno, presenta una imagen técnica muy favorable, rompiendo, pues, los máximos interanuales y, como veis, pues, empresas que, vamos a decir, que sí que añaden valor a los accionistas. La pregunta es, ¿está añadiendo valor al resto de la sociedad? Pues bueno, eso es un poco la pregunta que os dejo abierta y que sí que me gustaría que, pues, abriésemos algo de debate en los comentarios y que me contéis, pues, ¿qué os parece este tipo de inversión? Si veis que se debería de regular, si la veis ética o no, o incluso si alguno está dentro de alguna empresa de este estilo. Así que nada, con esto es todo, espero que hayáis disfrutado muchísimo el vídeo. Cualquier duda, cualquier consulta, dejádmelo en los comentarios. No olvides seguir el canal, darle me gusta al vídeo, ayudarme un poquito también a que todo esto, pues, cada vez pueda crecer, que yo os lo devolveré también con contenido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.